Hola, buen día. Hoy damos inicio a nuestra clase virtual de conocimiento del medio con el tema Cambios en mi comunidad. Te presento nuestra agenda de actividades y nuestro fin en mente. Nuestra primera actividad fue el momento individual. En el chat los alumnos tenían que escribir qué cambios han observado en su comunidad, desde que llegaron a vivir ahí hasta el momento. Comentaron que el pavimento, el internet, la luz, algunas estructuras de casa, así como plantar árboles, diferentes medios de transporte que antes no había, escuelas, hospitales, más vigilancia, iglesias, etc. Y continuamos con la visualización de algunos videos del recurso Ki, titulado Así era, así será. ¿Cómo es mi comunidad? En una comunidad donde hace calor, como la costa o la selva, las personas usan ropa fresca y ligera. Las construcciones son de materiales que las ayudan a estar más frescas, como la palma y el adobe, que es hecho con barro. En cambio, las personas que viven en comunidades de las montañas donde hace frío, deben usar ropa gruesa y abrigadora. Construyen cabañas de madera o de cemento que las ayudan a protegerse del frío. México, país multicultural. Un país como el nuestro es multicultural. Esto significa que conviven diferentes grupos de personas y comunidades. En los diferentes estados de la República Mexicana, las comunidades indígenas tienen una ropa tradicional, de colores intensos y bordados llamativos. Con esto pudimos identificar que una comunidad es un grupo de personas que viven en un mismo lugar, aunque en diferentes casas. Hablan un mismo idioma, siguen las mismas leyes y conservan sus tradiciones. En México, existen muchas comunidades con características sociales diferentes, como vestimenta de los habitantes, actividades, fiestas, celebraciones y paisajes muy distintos, así como costumbres y tradiciones. Estos videos nos permitieron observar que las comunidades se modifican con el tiempo, a veces cambian de manera natural por algún desastre, como un terremoto o una erupción, o por las acciones de sus habitantes. Por ejemplo, en las imágenes puedes observar los cambios que ha habido a lo largo del tiempo. Como última actividad para poder reforzar el tema, mostramos un video de los cambios que tuvo nuestra comunidad Edmund Hillary. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por último, realizamos la página 142 de nuestro diario de aprendizaje, en donde tenían que identificar algunos objetos que parecían del pasado y posteriormente colorear los transportes que se parecían a los que se usan actualmente. Muchas gracias por haber asistido a nuestra clase virtual del día de hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.